Y va yo caminando Por San Juan de Letras Y veo las nenas que pasan Mis coches vienen y van Mi abuela solo lo da Se le comenzó a lanzar Ese relojó Y ella me explotó De dolor me acerqué Empezamos a poder solear Ella me dijo que quería que nos volvamos a reventar No me sentía muy ganas Todo era felicidad Hasta que ya me dijo Mi nombre es Juan Que decepción De frustración Resultó que era un gay Que decepción De frustración No era bien Era un güey De mi hija de mentir Y se le estaba a nadie Pero ella estaba aferrada Y me quería pechar Aunque eso se encontró También me lo presentó Y aproveché el momento Y me detápané Pero qué decepción Le ha trapo a un vestido Con vestido Le ha trapo a vestido ¡No! 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 Todo el que se ha quemado Sabe lo que es el fuego Todo el que se ha enfriado Sabe lo que es el alcohol No lo hayan cuido lastimado profundamente Para entender lo que es la humillación Todo el que se ha topado con un trasferri Ya te escuché esta canción Es tu canción Es tu canción Es tu sojera o qué Es tu canción Oye, es tu canción No hay nadie que era un juez ¿Con Solón? ¿Tenía mi bote? No hay nadie que era un juez Mira, vayate Leandro convencido, convencido Leandro convencido Leandro convencido, convencido Leandro convencido